En su tercer día de caminata sobre la carretera costera, la caravana de migrantes de más de 5.000 personas de diferentes nacionalidades ya se encuentran en el municipio de Huixla. Luego de pernotar en el ejido Álvaro Obregón de Tapachula y en el municipio de Huehuetán, este miércoles llegaron a Huixla desde muy temprano. Ahí el dirigente de la denominada organización Pueblos Sin Fronteras Irineo Mújica, ante diversos medios de comunicación, expresó que lamenta cómo el Instituto Nacional de Migración oferta los trámites migratorios al mejor postor, brindando preferencias a migrantes de otras nacionalidades como venezolanos, cubanos, entre otros, a quienes les proporciona transporte para llevarlos a la capital chiapaneca y hasta el centro del país, ignorando a migrantes centroamericanos, comentó. ¿Qué les cobran? Que si les cobran o no, yo no lo sé. Pero, o sea, el Instituto Nacional de Migración, ¿por qué no hacerlo visible? Y si les está dando autobuses, pues que les den los autobuses a todos o que les den la pibes a todos. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la situación con la cual? Porque no se está llevando a los más débiles. Estamos con tanta mujer y niña. ¿Por qué se lleva a los otros? O se lleva a venezolanos, o cubanos, o haitianos. Están aprovechando el tiempo para sacar a otros que no han ni siquiera caminado. O sea, estaban llegando algunos en autobús, ya tienen su corrupción bien hecha. Se dijo que los miles de migrantes permanecerán en la ciudad de La Piedra hasta que la autoridad federal los atienda. Por lo pronto, se encuentran ubicados en el domo deportivo del barrio Guadalupe. Cabe señalar que personal de auxilio y policíaco se encuentran en el lugar resguardando la zona. Se dijo que en horas de la tarde del sábado realizarán oraciones para recordar a los migrantes fallecidos en la lucha por la búsqueda del sueño americano. Esto en el marco de las fechas de Día de Muertos. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.